Miren amigos, ahorita pues nosotros, bueno, lo mordió el ave serpiente, dice, no hombre, estamos viendo si se saca un kuzuki, miren el hoyo que se está haciendo, ay, como es ya, se va a sacar, po, jose, si, hombre, lo saca, chulada, si quieren ver este, estos videos completos, ya saben, no se van a perder esta aventura de esta próxima semana, allá por el martes empiezo a subir estos videos, pues miren, ya, a cuanto va de profundidad ya el hoyo, quizás a unos 60, verdad, no a unos 50, no, no 40 por eso, y a unos 60 ya me cubriera yo, no, lo que fuera que hay que pararse allá en la base, no, no, si, si, está blandigas, si, ahí, si, más que hay encima, porque hay la pura ranita, ya se sacó un garrobo de esta manera, y pues ahora, pues, se va a sacar un kuzuco, y te indica que ahí estaba, bicho, ahí está, así dicen los agrónomos, Así dicen los expertos. Pues miren, donde estamos. A las orillas del lento, amigos. Está crecidísimo. Bueno, él dijo que eso le iba a hacer. Vamos a hacer. Lo aceptamos y echamos una sola. ¿Qué dices? Está cansado. Está cansado. Está cansado. Ya está cansado. Ya está cansado. Así dice. Ya está cansado. Y este que es un tazóncito. Vino a echar y. Ay, camodo. Me siento de que todos los dibujaron. Bueno, entonces, amigos, no se pierdan el video y pues a ver qué tal. A ver qué sacamos de por acá, amigos. Saludos y bendiciones para todos. Suscríbanse si uno lo hacen y pues esta es la aventura de cacería de garrobos y kuzucos, amigos. El canal pues les presenta todo lo que es la vida en el campo. Es de cacería, pesca y lo que se les venga a la mente. Todo lo que haces en el campo hasta la agricultura. Hay que echarla de regreso, Octavo, no la tire bien allá. Ya, calma.